Ibeu Gómez cumple 100 partidos de Rojo Blanco, una cifra impensable con Dorre Calón del Athletic procedente del Sextao. Coincide con su mejor momento en el equipo, es uno de los máximos goleadores y hace poco más de un mes renovo contrato hasta 2017. Me lo han dicho durante la semana, que hacía 100 partidos y la verdad que es un dato importante que para mí es impresionante. Que no te puedes esperar nunca, que son datos ya de mucha fuerza. Eliminado de la Copa, el reto del Atlético es mantener la cuarta plaza, la Champions League, un objetivo para el que aún quedan 17 partidos. El primero, muy complicado, el domingo ante el Real Madrid. Este año el Madrid creo que cambió bastante la forma de jugar a la que tenía el año pasado. Quiere también el balón más que el año pasado y sí que tiene jugadores para mantener la posición. Creo que sobran las palabras con jugadores como Gliciano, sobran las palabras, todo el mundo sabe las características que tiene. Por algo le han dado el balón de oro y sabemos que es un jugador muy difícil de parar. Ha hecho un año espectacular, a nivel individual ha sido increíble lo que ha hecho, ha tirado del equipo cuando perdiaban las cosas. Jugador con mucha clase, cuando coge el balón puede pasar cualquier cosa y además últimamente está haciendo goles y sabemos lo peligroso que puede ser el domingo. Es un porterazo, ya lo había demostrado en nuestros equipos, es un portero de características espectaculares y lo está demostrando. No solo podemos mirar a algunos jugadores sino que tenemos que mirar a todos, pero lo más importante, vuelvo a repetir, que es mirar al nuestro y hacer nuestro fútbol, mirar nuestro partido, que es lo que más nos lleva el Pueblo.